¿Qué tal seguidores de Ciudad al Día? Ya llegó la temporada de vacaciones y tenemos algunas cosas que contarles, por eso hoy nos acompaña Yamil Villarreal, fundador de Expresarte. Ya estaremos contando acerca de este curso vacacional, pero antes pues darte la bienvenida, Yamil. Gracias por la invitación, también gracias por estar aquí, visitarnos en nuestro nuevo lugar donde va a ser Expresarte. Es un nuevo lugar, es súper nuevo, algo que queremos innovar y presentar para nuestros padres y para nuestros niños. Algo ecológico, algo que inspire y eso que los invitamos a este lugar para que conozcan. Atrás tenemos a un amigo también, bueno, ¿cómo se llama este amigo que tenemos aquí atrás? Este amiguito se llama Lapicito, nos viene visitando desde la tercera temporada, nos está acompañando y esta vez regresó y está con nosotros nuevamente aquí en Expresarte. ¿Cuántas temporadas ya lleva Expresarte? Expresarte tiene seis temporadas. Es decir, seis años. Seis años, bueno, tiene más años, solo que es la sexta temporada. Por el tema de la pandemia no pudimos regresar, pero antes, esto surgió hace unos diez años atrás, por un proyecto de la universidad. Los profesores, cuando estábamos en la universidad, nos pidieron que hagamos proyectos para la comunidad. Como estudié en una universidad católica, los proyectos siempre tenían que estar relacionados a la comunidad. Y yo elegí acá en el Carmen hacer un taller para niños que aprendan arte. En esa época no había nada, no había nadie, nadie enseñaba arte aquí. Yo recuerdo que mi padre me mandaba a estudiar afuera de las ciudades. Sí, porque tú estudiaste diseño. Sí, yo estudié diseño y también arte. Mi papá siempre venía en las vacaciones, nos metía en un curso vacacional, pero aquí en el Carmen no había. Siempre me mandaban a Santo Domingo o a Quevedo, donde había más casas de la cultura en esas épocas. Y aquí era bien complicado. Entonces mi papá siempre era el que nos acompañaba. Y yo esa línea que llevé, que nos enseñó mi papá, yo lo puse como proyecto, algo que no había aquí en el Carmen. Escuela de Arte. Entonces se creó EstresArte. Cuando creía EstresArte solamente por proyecto, teníamos que cumplir 20 niños, nada más como para la fotografía, enseñales y unos videitos, para poder cumplir la tarea. Entonces pasó algo que no me llegaron 20, me llegaron 40 niños y no sabíamos qué hacer. Entonces yo le llamé al profe, profe, tengo muchos niños, ¿qué hago? Consíguete un amigo más y que te ayude para salir. ¿Cuántos amigos eran ustedes? Bueno, en la universidad éramos como unos 30 chicos, los compañeros. O sea, 30 para hacer ese proyecto. No, cada estudiante hacía un proyecto diferente. Y entonces EstresArte inició contigo solito. Sí, solo. Y entonces me traje un compañero y me ayudó para salir esa vez. Y cuando terminamos la inclusura, los padres decían que sigamos, que les gustó, los niños siempre estaban alegres, que vieron algo nuevo. Entonces se me ocurrió hacerlo una segunda temporada. La segunda temporada, así mismo, como para unos 40 niños decíamos nosotros. Nos llegaron 120 niños. Que fue un éxito, que fue en la escuela Berta Delgado. ¿Sí? Berta Delgado creo que es. Ya la Berta Delgado que está atrás del municipio. Pero ustedes iniciaron enseñando qué precisamente, pintura. Pintura. Solo en las primeras temporadas enseñamos solo la pintura y dibujo. Con carboncillos, tinta, la teoría de los colores. Y ya después, en la segunda temporada, comenzamos con pasteles, pintura del pastel, ya con lienzo, algo más, un segundo nivel más fuerte. Y ya el tercer nivel, como ya la serie de temporada, tuvimos que ya irnos a una escuela que fue en el colegio americano. Sí, esa sí recuerdo. Que también enseñaron fotografía y todo eso. Sí, enseñaron fotografía, video. Hubieron más talleres. Y ahí... Para más edades también. Tuvimos 280 niños, que fue un éxito. Tuvimos incluso invitados que venían desde Perú, incluso. Música. Tuvimos... Fue un éxito total. Y gracias a Dios, los talleres, cuando nosotros comenzábamos con niños, si comenzábamos con 200 niños, 280 niños, todos los 280 niños terminábamos. ¿Por qué? Porque Espresarte no solamente era una... Para pasar el tiempo, que decían los papás. Los niños se divertían. Los niños aprendían. Y los niños querían saber más sobre Espresarte. Aprender más nuevas técnicas o nuevos temas. Y eso es lo diferente de Espresarte. Entonces, y así mismo fue la última temporada, que fue la quinta. Y hasta ahora que regresamos, que la sexta, este año lo estamos haciendo diferente. Lo queremos hacer diferente. Son talleres súpermente limitados. Porque nosotros, lo que nos importa es que los niños estén felices y que quieran aprender. Yami, lo que fue un proyecto se terminó convirtiendo en una pasión para ti, también una forma de hacer trabajo. Sí, en realidad sí. Aparte que fue una pasión, fue el gusto de ver, enseñar a los niños algo que no había aquí. Y más, también ayudar a fomentar trabajo. Porque de eso también contratábamos personal desde aquí, que estaban, tenían talento, tenían la capacidad y los contratábamos. Y ellos también nos ayudaron bastante, recuerdo. También amigos que venían de afuera, venían a darnos los talleres. Me recuerdo los talleres de arte urbano, que fue un éxito. Los chicos, cómo aprendieron a utilizar latas. Hasta yo, aprender algo nuevo, fue algo muy bonito, muy chévere. Según lo que me has comentado, antes los talleres se dictaban en instituciones particulares. No sé si públicas, si les daban la apertura. Y ahora hablamos de un nuevo ambiente. ¿Por qué se elige este nuevo ambiente y cuál es la metodología con la que ahora van a trabajar? Bueno, te voy a hablar primero del lugar. Bueno, el lugar sí, cuando lo conocimos, fue como amor a primera vista. Porque está dentro de un lugar, dentro de la ciudad, está dentro de un lugar, un campo. O donde ves árboles, ves animales, incluso tenemos hasta una iguana aquí cerca, a veces no visita. Es súper ecológico. Incluso el lugar, como tú lo ves, es súper agradable, es fresco. La idea de eso es que los chicos estén dentro de algo que los inspire. Dentro de algo que vean la naturaleza, porque la naturaleza nos ayuda bastante a inspirarnos. Esa tranquilidad que necesitamos para los niños. Y también para que se puedan divertir. No estar distraídos o estar encerrados en una aula de cuatro paredes. Ya lo habíamos hecho, pero ahora sí queríamos hacer algo distinto. Que los niños salgan, convivan entre ellos. La idea es que ellos se vean entre sí. Vamos aquí a tener un círculo y el profesor dentro de ese círculo para que ellos se relacionen y conozcan nuevos amigos y una nueva forma de trabajar. Claro, entiendo que igual ustedes tienen que irse innovando y llamar y captar la atención de los padres. También que vean el ambiente, también de los niños. Porque ahora, pues, lastimosamente nos gana más la tecnología. Y ahora quieren estar sumergidos en la tecnología. Entonces, tienen que atrapar desde eso, desde el lugar donde van a trabajar. Sí, bien. Es verdad que en la actualidad los chicos utilizan mucho la tecnología. Casi el 70% de los chicos solo pasan en el teléfono o los videojuegos. Y es una de nuestras campañas que estamos haciéndolo en las redes sociales. Que los chicos ya dejen de estar solamente en el teléfono y que puedan también hacer algo nuevo. O sea, puedan compartir. Y lo que hacíamos antes, cuando estábamos pequeños. Nosotros salíamos a jugar canica o a jugar rayuelas. Ya se ha perdido todo eso. O a estar dibujando. Pero ahora ya todo el mundo es solamente en el teléfono, TikTok o haciendo otras actividades. Y no sabemos qué es que están viendo también como padres. Entonces, esta es una de las formas que podemos también ayudar a nuestros hijos. Una forma educativa. Parte de las clases que les dan en las escuelas. Que sean parte también de algo nuevo que los chicos puedan pasar. Y no solamente aprender. También aprender a conocer nuevos amigos. Exacto. Yo conocí muchos amigos cuando yo iba a la escuela de arte. Y todavía los tengo. Y tenemos una buena relación que cuando los vemos y nos ayudamos mutuamente. Incluso ellos me piden trabajo y yo les doy trabajo así. Así es una cuestión de amistad que siempre durará. Y eso siempre queda como seres humanos tener unas relaciones entre amigos. Hablemos un poquito ya más del curso de Expresarte. Primero, ¿cuándo inicia? Bien, inicia el 6 de marzo. Ya estamos cerquita. Ya estamos cerquita. A una semana. Ya estamos incluso ya adecuando el lugar. Como están viendo, faltan unos detalles más que lo van a ver sorpresa el día de la inauguración. Sí, porque por aquí ya estamos viendo los lapicitos. Estamos viendo también la parte de acá arriba como está adecuada. Las mesas incluso como estaban ordenadas. Que no son como que, como generalmente vemos en las escuelas, ¿no? Los pupitres. Ajá, los pupitres así, sino como en círculo para tener, para socializar mejor. ¿De qué edad a qué edad son los cursos? Ya, nosotros, nuestras edades para los chicos son a partir de los cuatro años. De los cuatro años hasta adolescentes. Cada taller están divididos por edades. Los talleres que van a ver los chicos, los primeros talleres comienzan a las 9 de la mañana hasta las 10 y 30 con los más pequeños, que son los de 4 o 5 años. Y ahí, según la edad, es el horario. Bueno, antes de que nos diga el número al cual ustedes se pueden contactar, primero vamos a ver cuáles son las temáticas que van a ver dentro de este taller. Bien, este taller se llama Taller de Expresión Creativa. Bueno, cada temporada tiene un tema, eso sí es la diferencia. Y esta vez se llama Taller de Expresión Creativa. Una, porque los chicos no solamente van a ver dibujo y pintura, van a ver varios temas. Son cinco temas que van a ver en todo este proceso. Ellos van a ver lo que son, primero, dibujo y pintura. Que es las primeras semanas para ver cómo están los chicos, darle teoría de colores, cómo utilizar verdaderamente un pincel, la pintura y los diferentes tipos de pintura que existen. Y ahí viene lo que es papel creativo. El papel creativo es que vamos a trabajar con papeles. La idea de trabajar con papeles es saber hacer textura, van a hacer origami, van a hacer incluso trabajos con papel, que eso es lo que es lo nuevo que vamos a implementar en este taller. Vamos a ver la pintura en vidrio. Sí, justo eso quería preguntar, porque eso es lo más novedoso, o sea, lo que a mí me llama la atención. ¿Cómo es eso? La pintura en vidrio es, los chicos vamos a pintar, por ejemplo, en un vaso. Vamos a pintar vaso, vamos a pintar cerámicas, para aprender la técnica del vidrio. Es distinta a los otros talleres que hemos mencionado. Es un nuevo taller, totalmente. Esto va a ser interesante porque vamos a poder decorar, por ejemplo, un vaso o una copa. Y esa es la parte creativa, que ellos tienen que hacerla. Y también lo que vamos a ver es la pintura en la piel. La pintura de piel también es algo nuevo. Bueno, comúnmente sabemos, dicen, con pintura en piel vamos a pintar solamente caritas, ¿no? Sí, eso es objetivo, por ejemplo. No, en realidad vamos a enseñarle cómo hacer la pintura. Por ejemplo, uno no sabe, dice, ¿cómo hago la pintura? ¿Cómo se hace la pintura? Sabemos que comprar, vendan una pinturita, pero no sabemos cómo hacerla. Entonces les vamos a enseñar cómo hacer la pintura, como para que los chicos cuando regresen a clase tengan una presentación de mimo o payaso. Los chicos van a decir, profesora, yo sé hacer pintura, podemos hacerlo con esto y esto y podemos hacer pintura como para salir en una presentación de un mimo o un payasito. Y todo eso les vamos a estar enseñando a los chicos. También, o sea, la técnica de la pintura en la piel es que van a ver, por ejemplo, eso y también cómo poder pintarse o pintar en el brazo o diferentes técnicas. Y ahí lo que viene también es la pintura en tela. La pintura en tela es para hacer estampados, un stencil en la camisa, poner su nombre, pintar en el zapato. Ese es incluso otro tipo de pintura que también vamos a estar trabajando. Pintar en los zapatos, pintar en una gorra, en una camiseta, hacer sellos, para que ellos puedan también hacer desde la casa, puedan hacer sus propias incluso creaciones o marcas, poderlo aplasmar en una camiseta. Que les sirva eso también cuando ya regresen a clase. Claro, obviamente. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios tenemos en la mañana y en la tarde. Según la edad es el horario. Los más pequeñitos comienzan a las 9 y así sucesivamente los chicos, los más grandecitos en la tarde. ¿Qué días? Los días son lunes, miércoles y viernes, las clases. Igual, por ejemplo, los chicos, hay algunos casos de algunos chicos también, por ejemplo, que dicen, no pude, me quedé en la clase, no pude llegar a la clase ese día. Bueno, lo puedes recuperar en la mañana y en la clase de la tarde o viceversa, que sí se puede hacer eso también. Porque los talleres, sí es verdad que se lo manejan por edades, pero también podemos ayudar de esa forma. ¿En dónde los podemos encontrar a ustedes? ¿Las redes sociales? ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, tenemos en las redes sociales, estamos como Expresarte el Carmen, y estamos en Facebook y en Instagram. Ahora sí, el número de celular. No se lo sabe, por eso la vale. No, no lo sé, pero... Bueno, el número de celular es 0993-852960. 0993-852960. Ahí le pueden escribirnos por WhatsApp o pueden escribir también a la página y nosotros le damos toda la información. Bueno, y creo que lo que todos están esperando, los costos. Los costos, miren, los costos... Te lo voy a decir algo. Nosotros cuando comenzamos, las últimas temporadas estaban en 65 dólares. Y esta vez, como regresamos, estamos en 35 dólares. Incluidos, incluidos los materiales. Los padres no tienen que preocuparse de estar comprando materiales afuera, nada, nada. Todo ya viene ahí. Lo único que tienen que hacer es venir los chicos a clases. Y poner sus ganas. Sí, sus ganas y su creatividad. Aquí más la creatividad, aquí vamos con la creatividad, a trabajar mucho en eso. Los materiales, como hablábamos de los temas, aquí van a tener todo, todo. Como decía, no van a comprar nada. Absolutamente nada. Solo la presencia. Solo la presencia. Pagar el curso y listo. Nada más. Sí. Muy bien, gracias Yamil por habernos aclarado todas las dudas sobre estos cursos vacacionales que son muy importantes porque justamente hablábamos de la tecnología que ahorita es... Obviamente sirve para cosas buenas, para promocionar tus productos, justamente para promocionar este tipo de cursos, pero a veces creo que abusamos un poquito de ellas y sí es importante pues también otra vez retomar este tipo de cursos porque precisamente por la pandemia como que nos habíamos refugiado solamente en la parte tecnológica y ahora que ya tenemos la parte presencial y que vuelven estos cursos pues hay que aprovecharlos. Gracias por habernos aclarado todas las dudas de Yamil. Gracias Karen, gracias también a Ciudad Día por esta entrevista. Chau, chau. Gracias.